hola hola mis amigos de youtube el día de hoy nos estamos preparando para un evento que tenemos como a una hora de aquí es una boda que vamos así que esto lo que vamos a llevar vamos a llevar el equipo grande que tengo aquí están las dobles 15 que ya están listas para cuando los jóvenes vengan a buscarla y aquí tenemos los otros vamos a llevar los bajos de 18 por aquí tengo las 50 50 que es a la que voy a usar estos dos monitores lo voy a llevar por si acaso se necesiten ya para que el audio o la voz de lo que vayan a hablar la ponemos un poquito más cerca del público si se necesita si no la ponemos de monito para mí así que vamos a darle de una vez iniciamos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!